Puebla hizo lo suyo y resultó un rival muy complicado muy peligroso y con mucha fluidez y este sobre todo en primer tiempo cada vez que que perdíamos la pelota este los contragolpes eran muy peligrosos nada hubo momentos en que en que Puebla merecía mejor suerte pero pero hay que hay que estar en ello y tener la esa dosis de fortuna que a pesar de que pueda yo pensar o no creer en ella por ahí se presenta vamos a hacer un trabajito y vamos a no a dosificar porque necesitamos que el equipo juegue bien o que mejore su actuación de hoy tratando de obtenerla en base a esas dos fechas que quedan porque ahora el tiempo ya quedan dos semanas ya estamos calificados pero ahora necesitamos mejorar lo que hicimos hoy el Teaco Monterrey hicimos un partido importante pero hoy dejamos muchas cosas de hacer producto también repito y no es una no me estoy cuidando de salud simplemente que las jornadas y los viajes fuimos a Morelia fuimos a Monterrey fuimos a los Estados Unidos entonces también los jugadores no son de no son de plástico son de carne y hueso yo que que si quería pedirle a la afición que pedirle porque al término del primer tiempo nos silbaron muchísimo los jugadores requieren de su entusiasmo y requieren de su apoyo siempre en las buenas en las malas y en las regulares entonces ojalá y les pido que nos apoyen no solamente con su presencia sino también con su estado de ánimo y me gustaría que ustedes lo transmitieran porque el equipo requiere también de eso los equipos grandes equipos no crecen solos siempre crecen con una afición importante es un sabor de boca amargo porque venimos con un equipo muy importante y super líder y sobre todo con grandes jugadores y hemos hecho un gran partido pero te digo no está bien el hecho de no concretar tuvimos varias opciones claves yo estoy consciente de que alguien a los días parece que alguien mete la mano no sé si fue Cervantes y hasta ahí pero sí creo que está muy claro si ustedes ven pues he tenido que utilizar a Pereira al frente porque realmente solamente teníamos al bola es el único y lógicamente que para para los jugadores que hay en el plantel pues es poco el material